Música 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 Directamente del grupo del país de las reclamonas Mi causa Hola Mi causa Bien brother Vamos a dejar tarde para no perder la costumbre Solo 10 minutos No, la maldición ya la rompí en el botón 6 Así que ya estoy tranquilo Más bien ha venido a apoyarme Ha venido la cabala también, Buster que está por ahí Tengo que ganar ratas, sino ya pues Caballero nomás La pregunta que se hace en Twitter, en Instagram, en Facebook En Whatsapp, en Snapchat, en Tinder ¿Vas a reclamar? Es que depende Es que depende Ya he prometido no reclamar hoy día Pero si hay un piezazo y le dicen que vale Voy a tener que meter una reclamadita Ya rata, espero que no sea mucho Porque si no, ya sabes que no hay tarjetas Así que no hagas la rata Rata, ya se murió Chatín Quedamos tú y yo nomás, así que con fe Si pero ya caballero nomás ¡Causa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy nerviosazo Estoy nerviosazo Primero botón Ya que está bien, está siempre es la primera vez Si, si está bien ¿Tienes que decirle, tu pata está ahí atrás? Para toda la gente voy a tratar de que no me metan el churro tan feo Que no me metan el churro tan feo ¿Has estudiado mi causa Franklin aparte? Que sabes que reclama como mierda así Pues si, espero que no reclame tanto Porque mi truco está medio a choclo también Vamos con todas las cremas, te tengo fea Ya, mano Gente, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el botón 7 Aquí estamos con Kitaru Aquí con Frank Ilcano Le vamos a leer No pressure, no complice, no agarraditas No piezazos Responder con pop, si te proponen con pop Hay un conveni para la última letra Si tu oponente te propone el truco Puedes decidir que lo repita En cualquiera de los otros lados, tú eliges el lado Por ejemplo, si es para Puedes elegir esto No me va nervioso Bernardo, tranquilo Bota, bota el churro No sean reclamonas, ¿Ya saben quiénes son? Hoy he prometido que no voy a reclamar Hoy he prometido que no voy a reclamar Respetar la decisión del referee Que hoy día es Rijan Por fin gané, hace 3 votos Que no van a dar energía Dale Uff cần Nuestra ¿Qué me importa? Nuestra Pero ¡Gol! 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 ¡Lo agarramos! ¡Suscríbete! 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 ¡La brekan! ¡No! ¡Sí! ¡Laser! ¡No ni laser! ¡Pero no me voy! ¡No ni laser! ¡Pero no me voy! ¡Ooooh! ¡No me voy! ¡No raba! ¡Toda la vecindad! ¡Cuatro, cuatro! ¡Otra vez, otra vez! Sí, sí con Chizumé ¡Otro que va a ir a su escuela! ¡Ya, Chochocornio! ¡Y el ganador es! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Claro! Rata, han cobrado como si fueran las gradas del toro Pues sí, yo me cagado más el de 15 que tenía Rata, ¿qué tienes que hacer de tu contrincante? Sí, estaba chévere, lo he disfrutado bastante Ya, Rata, este es el truco del último medio marciano, ¿ah? Sí, a veces la caleta, esa feo Si yo hay tres sentas ley flip ¡Se pende! ¡Vete haciendo un trictito! ¡Eso es loco a tus patas! ¡Eso es loco a tus patas! ¡Eso es loco a tu 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 patas! ¡Pax! ¡Pax! Apurado, porque le quise dar rápido, pejo Mira, mira Poncha, poncha ¡Ya tome, ya tome! ¡Ya tome, ya tome! Y ese Donny Show y tres sentas no sé por qué se ha volteado Ya, tú creo que te has volteado Te reclamaste, hubo una reclamada ahí Pero te la vamos a dejar pasar por ahora, pecanoso Te quiero ver, Rata, a ver, yo te quiero ver Te quiero ver, Rata, a ver, yo te quiero ver ¡Eso es loco a tu patas!